Esta es la imagen que impacta hoy. Es el Laboratorio Ramos de Ciudad Obregón, la única institución privada autorizada por la Federación para hacer las pruebas de COVID. La fila de autos en espera de realizarse los estudios da vuelta a la cuadra. La imagen se repite todos los días desde hace dos semanas. Las filas se están ocasionando, porque en el laboratorio estamos separando las personas que vienen a esa prueba de coronavirus, de las personas que vienen a las pruebas normales de sangre, de los pacientes que vienen a hacerse exámenes, que no vienen por lo del coronavirus. Por eso no se permite la entrada al laboratorio y se toma en el carro la muestra, por eso es la fila. Y porque también tenemos limitado número de gente, si llegan 100 gentes y tenemos tres personas tomando muestra, pues todo es un proceso. Y ese es el motivo de la fila realmente. Se ve alarmante porque hay gente que no entra al laboratorio. Lo mismo sucede en otras ciudades del Estado, en donde también tienen presencia. Así, estiman que al día realizan más de 100 pruebas, aunque consideran que la demanda real es de 200. Se toman como unas 100 pruebas diarias en total, desde Nogales hasta acá. De Obregón salían casi ya 30 o 40 promedio así. Ahorita ya como que se estabilizó aquí en Obregón el número de positivos, pero ahorita ya aumentó Nogales, por ejemplo. Ahorita Nogales va para arriba y ahí van. Y cualquier reto va Hermosillo, como que ayer empezó a salir positivo Hermosillo. En Ciudad Obregón el promedio de casos positivos al día es de 30 a 40. Laboratorio Ramos realiza dos tipos de pruebas, la molecular, a través de un hisopo que demuestra la presencia del virus en el cuerpo, aunque no tenga síntomas. Algunos de los que llegan a realizarse la prueba ya presentan problemas, pero además está la otra prueba, la sanguínea, que ya fue autorizada por el gobierno federal. Bajo la situación actual, consideran que en pocos días su capacidad estará totalmente rebasada. Claudia Rodríguez, Meganoticias.